Música Me parece genial, mi hijo lleva toda la tarde jugando acá y maravilloso Sobre todo yo trabajo aquí a la vueltita Y se me hace súper fácil y cómodo traerlo y despojarme en el trabajo Genial, bueno yo soy extranjera Vengo acá de visita a mi familia aquí en Chile Y me dijeron que había estos juegos, entonces por eso los traje Y no, genial, genial porque en la casa se me estresan y lo estresan a uno Y no, espectacular Qué bueno que aquí en Chile se preocupen por darle esas entretenciones a los niños La verdad, me agrada eso Es bueno tener un lugar público donde no hay que pagar y ellos se pueden divertir con agua Me parece muy bueno de parte de Walpen Muy bien, estaba esperando en todos los meses que se abran Y por fin ya lo abrieron Me gustaron Me encantaron, me encantaron como que miraron ¡Ay! ¡Mira una pistola! Lo que se vea Lo que me gustaron son las pistolas porque son como que ¡Ay! ¡Me gusta jugar a los zombies! Me gusta como la gente se moja y después las personas se secan Y lo más que me gusta es el balde, el balde de allá Está bien porque para que los niños se diviertan Es algo muy entretenido Estamos contentos ya porque esperamos la reapertura de estos juegos Contentos, felices, ya para dar inicio a este verano 2019 La satisfacción poder dar inicio a esta temporada de Estivar Y particularmente a la apertura de estos juegos de agua Que es un tema importante para toda la comuna de Walpen Porque estos son juegos comunales Entonces es una instancia importante donde los niños y niñas de la comuna Se pueden venir a jugar acá, a pasarlo bien, un rato agradable, protegido ¡Suscríbete al canal!